Para mí la política es realmente una especie de vocación, no la veo como una ocupación que me genere una carga, como una obligación, veo que es una labor que puede ser creativa, que puede, si se hace bien, si se hace de manera honesta, ayudar a la gente. Yo soy de izquierda, yo soy una persona de izquierda y también soy una persona muy dedicada a los derechos humanos, esa es mi vocación, mi trabajo, mi convicción, yo creo que es desde ahí en que veo la vida y la política y el mundo, lo cual no me impide escuchar y estar muy atento a un diálogo con todas las corrientes políticas, filosóficas que hay en nuestro país. Yo esencialmente hago parte de una corriente que se llama Vamos por los Derechos, que viene del movimiento social, que trabaja con gente muy joven, que hace parte de las corrientes que se mueven desde los movimientos sociales hacia la política, eso es lo mío. Ahora en el pueblo hay otras tendencias, hay tendencias que giran en torno a personas, no es lo mío, yo respeto mucho a cada uno de los líderes del partido y pues en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, pero yo represento exactamente esa corriente. Bueno, aquí hay por una parte todo el legado de mi padre, sus colecciones, me gusta mantenerme actualizado y leer cosas que me ayudan en mi trabajo, pero también que me producen placer, que me llevan a descubrir cosas. El 13 de abril de 1930 nació Manuel Cepeda Vargas en Armenia, Quindío. Su vida política lo llevó a ocupar una curul en la Cámara de Representantes en 1991. Mi padre era, además de un hombre dedicado a la política, le gustaba mucho la cerámica, él hacía cerámica, todas esas cosas son de él, y la pintura también. Aquí por ejemplo está uno de sus cuadros. Mi padre estuvo en la cárcel por razones políticas en el año 1964, y estuvo allí detenido por unos artículos que escribió. Bueno, ahí él quería mostrar cuál era la situación de hacinamiento, la difícil condición que hay en nuestras cárceles. Hay muchos que merecieran estar en la cárcel y que gozan del poder en Colombia, y otros que inocentemente están en la cárcel, pero bueno. A él le atraían mucho los relojes, a mi madre también, ella también coleccionaba. Los fueron recogiendo en distintos lugares, en distintos mercados de pulgas, y bueno, ya es una colección. Nosotros tuvimos que ir a vivir a Europa en una temporada, porque una vez que mi padre salió de la cárcel, hubo una muy fuerte situación de amenazas, y hubo que salir, fue la primera vez que salimos al exterior, y allí se compraron algunas de estas cosas. Bueno, las cerámicas de mi padre tienen mucha historia. Hay una que hicimos juntos, esa la hicimos juntos y es una cabeza de caballo que tiene gente subiéndose al caballo, es el caballo de Troya. Y en otros momentos, por ejemplo, él pintó y me dedicó a este, este búho, por ejemplo, para recordarme siempre que hay que ser sabio. Esa es la primera sesión parlamentaria en la que estuvimos. A la vez que estuve en el Congreso protestando por la presencia de los paramilitares, estaba en las barras del Congreso. Y aquí está la imagen de la finca del Caucho, en San Onofre de Sucre. Era el árbol donde amarraban la gente para asesinarla. En esa finca que se llama El Palmar, que es una finca donde hubo muchos horrores durante años. Regularmente compro libros, pero también me atraen mucho las imágenes y aquellos objetos que hablan de la guerra y de la paz. Una manera de entender mejor por qué el ser humano recurre a la violencia y cómo el ser humano puede acabar con la violencia. Ese es un tema esencial. Aquí tenemos algunas imágenes. Aquí está esta que es padre en campaña electoral. La gente lo quería mucho. Esto yo creo que debe ser en el meta. El que está cortando caña en La Habana. El que está mi padre con mi madre es Gira Castro. Llegó a ser concejal, también periodista. Una activista política, una mujer muy inteligente. Fue una muerte que no estaba en los cálculos de ellos. Ella murió de una enfermedad. Unidos podemos más que los delincuentes. El gobierno nacional ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a quien suministra información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales del asesinato del doctor Manuel Cepeda Vargas. Yo quisiera que el parlamento haga hasta lo imposible por aclarar este crimen que ha acontecido contra mi padre. El día que lo asesinaron cuando estaba yendo el Congreso. Esta es la primera plana del tiempo. Él en el vehículo lo asesinó. Asesinan a un único senador de la Unión Patriótica. Este es un magnicidio que se ha cometido contra un hombre que en este país ha luchado por la dignidad y por la justicia social. Hay por lo menos 10.000 líderes en Colombia que fueron asesinados en los últimos años, las últimas dos décadas, porque se decidieron a comprometerse con sectores sociales muy excluidos. Y eso fue lo que les costó la vida. Creo que esa historia muestra que ahí hay unos valores que deben ser recogidos, defendidos y también que hay que todos los días contextualizarlos a las nuevas realidades, a lo que es hoy el país, a los nuevos problemas que tenemos. Está dentro del guión que están siguiendo las fuerzas militares en su afán de ilegalizar al Partido Comunista. En lugar de ampliarse los marcos políticos, según lo había previsto la Constitución del 91, se están cerrando mucho más. Justicia es la justicia secreta de los jueces policías secretos, de los jueces sin rostro policías, de los testigos comprados y pagados. Esa no es justicia y esa no me merece el más mínimo respeto. Porque es una justicia urdida por sectores del ejército, ultraderechistas, anticomunistas a morir, y naturalmente que en esa justicia yo no creo. No hubo ningún tipo de protección. Mi papá no contaba con escoltas del DAS, ni con escoltes de ningún tipo de organismo de seguridad del Estado. Su única protección era un guardaespaldas que era miembro del Partido Comunista colombiano y su chofer que no era guardaespaldas. Yo lamento este hecho de violencia que en ningún motivo nos va a hacer desfallecer en la búsqueda de la paz que siempre trató de conseguir precisamente una persona demócrata como Manuel Cepeda. Cuando yo vi que las autoridades no estaban actuando y que iba a ser imposible que hubiera justicia en ese caso, por la vía de pedirle a esas autoridades, yo mismo me puse a investigar. Y nosotros tomamos ese caso y llegamos hasta los testigos, hasta los autores del crimen. Y los llevamos a la cárcel. Por eso fuimos amenazados. Tuvimos que salir cuatro años del país. Un juez especializado condenó hoy a 86 años de prisión a dos miembros del Ejército por ser los asesinos del dirigente de la UP, Manuel Cepeda. El propio presidente señalaba... Se trata de la primera condena por los más de mil asesinatos cometidos contra activistas de la UP en la última década. Por considerar que fueron los autores materiales del crimen, la justicia especializada condenó a los suboficiales del Ejército, Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina Camacho, a 43 años de prisión cada uno. Era un crimen anunciado, pero que, digamos, marcó nuestra existencia, por supuesto. Como el de tantos otros amigos, personas tan cercanas, que murieron en esa racha de asesinatos y desapariciones que fue el genocidio de la Unión Patriarca. Asesinaron a Manuel Cepeda porque en Colombia se ha convertido en un delito pensar diferente al establecimiento. ¿Quién mató a Manuel Cepeda? Un grupo mixto de militares de alto rango y grupos paramilitares como autores directos, pero un crimen que es ordenado por gente del poder político, del poder económico. Yo creo que hay necesidad de que el país conozca los verdaderos autores intelectuales de todo este baño de sangre que ha sufrido la oposición política en Colombia. Hay una lista muy grande de amenazados, entre las cuales la mayoría del comité ejecutivo de la CUT está amenazada de muerte. Los paramilitares hablaban de un grupo que daba esas órdenes, el grupo de los doce o de los seis, no se ha sabido con certeza. ¿Que son los que habla Castaño? Sí, los que eran la especie de junta directiva del paramilitarismo, pero también de la criminalidad de Estado. Creo que sea simplemente un fenómeno paramilitar. ¿Claramente fue un crimen de Estado? Fue un crimen de Estado, sí. Creo que eso está hoy en día aprobado. Ese es otro tema sobre el cual ya a estas alturas no se puede especular. Ya hay decisiones judiciales que lo muestran. ¡Compañero Manuel Cepeda! Hemos dicho con palabras claras que quienes han asesinado a mi padre son aquellos que también han asesinado a 2.500 hombres que como él han dicho la verdad en Colombia. son los que mi papá claramente dijo que atentarían contra su vida y que bajo el nombre de Golpe de Gracia han cegado la vida de tantos hombres de honor en Colombia. Los colombianos no queremos más esta guerra que es inmoral. Su gran virtud era el lograr denunciar con nombre propio cualquier situación anormal que a él le pareciera. A sacar a este país de la miseria, del atraso, de la inominia, de la angustia y de la desesperanza. A estas alturas ya, después de tantas situaciones, persecuciones, como que relativizo un poco esa situación. Y me he acostumbrado a veces a, a, digamos, asumir como algo normal, que haya amenazas, seguimientos, hostigamientos o que pase algo con la gente con la que estoy cerca trabajando. Y bueno, eso, eso no está bien del todo, ¿no? Porque a veces hace que uno baje la guardia un poco. Pero bueno, no, no le presto más atención de la que eso realmente merece. Entremos ya al tema particular que me ocupa. ¿Qué tiene que ver con este informe en lo relativo a cómo funcionó la bancada del Polo Democrático Alternativo? La izquierda en Colombia tiene un partido que tiene una vida todavía muy joven. El polo tiene cinco años de existencia. Y bueno, hay que darle un chance, hay que esperar a que evolucione y a que madure como formación política. Digamos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, tienen tantos años con tantos problemas y la gente no los ve como un partido que se vaya a acabar de un día para otro. En cambio, aquí se ha querido generar inmediatamente la sensación de que por una crisis que tuvo el polo ya se acabó. no, es un partido que está creciendo, que tiene sus procesos, tiene sus defectos, también sus virtudes y creo que está haciendo su experiencia. Y creo que hay que verlo en esa medida. vengo a mostrar una vez más mi confianza inquebrantable en el polo. En Colombia era necesario que la izquierda comenzara a gobernar. El ejercicio político en Colombia ha sido tradicionalmente monopolizado por unas fuerzas políticas que lo han hecho de una manera supremamente negativa para el país. Esa es mi convicción. Los gobiernos liberales, conservadores o también estos ahora más recientes de la U y de la Unidad Nacional siempre han estado muy llenos de problemas y de corrupción y han gobernado para élites y para grupos muy reducidos del país. Y bueno, el polo ha hecho una experiencia, el polo ha hecho una labor en la ciudad de Bogotá que es visible. Yo creo que hay que reconocer que los gobiernos del polo le han dejado a muchos ciudadanos un avance en sus derechos, en la educación, en la salud, en la alimentación. ¡Derecha, hombros, rodillas y pies! ¡Y todos los atendidos a través! ¡Derecha, izquierda, cintas y pies! ¡Aquí vamos a poder! Yo creo que una colectividad que nunca había gobernado una ciudad como Bogotá pues también ha cometido errores de inexperiencia y también otros problemas. Aquí se está discutiendo si ha habido manejos corruptos, si ha habido manejos que tienen que ser sancionados y creo que esa es una labor que corresponde a los órganos competentes para eso. Si queremos llamarnos democracia, si queremos merecer ese título, no puede haber un monopolio del poder político en la, digamos, en dos o tres colectividades como ha sido la tradición en Colombia. y eso no es fácil por supuesto cuando además hay una persecución constante, sistemática contra sus líderes, contra sus miembros. En el año 2010, por ejemplo, fueron asesinados tres líderes del pueblo democrático. Está todo este episodio del espionaje, de los seguimientos ilegales llamados chuzadas aquí en el contexto nacional y también muchas otras formas de persecución, de deslegitimación, de aislamiento que se intenta provocar a través de una constante labor de desprestigio. Así que no es fácil, pero creo que se está en el proceso del surgimiento de una corriente de izquierda muy poderosa en Colombia. Bueno, yo respeto mucho a una institución que tiene en Colombia una tarea muy difícil que es confrontarse todos los días en campos de batalla pues a grupos que también están armados, pero al mismo tiempo tengo un sentimiento ambiguo porque muchas veces miembros del ejército, de las fuerzas militares y de policía violan derechos humanos, pero yo soy consciente de que hay que respetar a los miembros de la fuerza pública, que hay que dialogar con ellos y que la paz en Colombia pasa por un diálogo con las fuerzas militares y por intentar que los derechos humanos se conviertan en el fundamento. Contrariamente a lo que se suele pensar, los miembros de la fuerza pública a veces no son los más interesados en que la guerra continúe, porque son precisamente ellos, son los que tienen que afrontar los momentos más difíciles de la confrontación que se está dando. Muchas veces son los civiles que tienen poder los que incentivan la guerra en Colombia. Yo creo que en primer lugar la responsabilidad de lo que ha ocurrido en nuestro país la tiene la clase política, empresarial, aquellos que tienen la posibilidad de tomar las grandes decisiones. No son los únicos responsables, no son los principales. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo que el paramilitarismo contrariamente a un fenómeno de delincuencia organizada, a un fenómeno marginal de violencia, ha sido una estrategia, y ha sido una estrategia no solamente de carácter defensivo, sino también una estrategia muy agresiva para colonizar territorios, para hacerse con poderes locales, para hacer carrera para desembarazarse de opositores políticos y sociales. así que esa es una verdad que tendrá que ir siendo parte de la reconciliación que tenemos que construir en Colombia. Colombia tiene un conflicto armado, Colombia tiene millones de personas desplazadas y siguen desplazándose todos los días comunidades en Colombia. En nuestro país, lamentablemente, todos los días se perpetran crímenes que pueden ser considerados crímenes contra la humanidad. así que hasta que no desaparezcan esos factores estamos en el mismo ciclo infernal. No estamos ante un conflicto de simplemente grupos narcotraficantes, eso no es cierto. Pero incluso con relación a esos factores como el narcotráfico, hay que tener decisiones políticas y decisiones de manera integral. No se puede tratar eso simplemente como un problema de policía. la guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso estremendoso durante décadas en Colombia. Hay que hacer muchas preguntas para poder entender por qué somos el país que somos hoy y creo que parte de esas preguntas nos tienen que llevar a comprender cómo es posible que nos hayamos estado matando 60 años efectivo. Falta una pedagogía de la participación política. Falta que los medios y que quienes producen la opinión puedan no solamente manifestar un rechazo y generar un descontento sino al mismo tiempo hacer que surja la posibilidad de que en las próximas elecciones el voto sea un voto consciente. Colombia hay entre 40 y 60% de personas están marginadas de la vida social de la vida política porque viven en la miseria. Hay 4 millones de desplazados que no pueden en su gran mayoría participar políticamente. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? No solamente los políticos profesionales no solamente los que ejercen funciones en los órganos de control y en los órganos de poder político sino también hay bloques de poder que tienen que ver con el manejo de la opinión pública con el manejo también de la hegemonía cultural en fin. La fiscalía habla de más de 15 mil personas en los cementerios no identificadas personas entre las cuales puede haber muchos desaparecidos muchas víctimas de la guerra y creo que esa es una labor importante para que se pueda avanzar en esa persuasión de la paz de la paz de la que estábamos hablando. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes hoy en la visita que están haciendo acá en el cementerio de Granada? Se comprueban todas las denuncias que la bancada parlamentaria del pueblo democrático ha hecho en el Congreso hemos logrado demostrar que existen enterramientos múltiples que tienen numerosas irregularidades en el cementerio de Granada 42 cuerpos enterrados de manera colectiva en una fosa esos cuerpos junto con otros 24 que están en bóvedas de este cementerio corresponden a 66 personas que supuestamente fueron muertas en combates entre la guerrilla y las fuerzas militares 66 personas de las cuales 25 como afirma la Fiscalía General de la Nación en un documento que nos ha hecho llegar son menores de edad personas que no sabemos si efectivamente son como sostiene el Ejército Nacional miembros de la guerrilla o si son civiles en Colombia miles de personas han sido desaparecidas asesinadas cientos de miles han tenido que dejar sus hogares y sin que los familiares tomen la decisión de denunciar los crímenes porque hay mucho temor a que la simple denuncia acarree nuevos hechos de violencia hay otros 412 cadáveres sin identificar en este cementerio para un total de 478 cadáveres aquí algunos de ellos pertenecen a personas que han denunciado que sus familiares fueron víctimas de ejecuciones del tipo de los llamados falsos positivos el hecho de que hoy se discute una ley de víctimas en el parlamento no es una concesión digamos graciosa del poder político eso es porque las víctimas han hecho un esfuerzo muy grande que ha costado vidas humanas que ha costado mucho sacrificio y por eso se está hoy en esta discusión aquel alegato en el que el ministerio de defensa planteaba de que aquí no existían fosas comunes que eso eran inventos y que eso eran de Kosovo aquí queda demostrado que efectivamente tal y como lo dijimos y argumentamos con base en las denuncias de las comunidades de la región aquí hay fosas comunes en esos cementerios está la historia de muchas personas no solamente de los guerrilleros y paramilitares que tomaron la decisión de enrolarse o de miembros de la fuerza pública que están allí enterrados también sino está la historia de una población bombardeada que fue víctima de un bombardeo por ejemplo de raspachines que fueron asesinados para ser presentados como guerrilleros casos de falsos positivos de desapariciones de ejecuciones extrajudiciales donde los cuerpos no aparecen no son entregados a sus familias nunca se sabe dónde fueron sepultados esos cementerios son los cementerios del Plan Colombia son los cementerios de los lugares donde se ha puesto en práctica el Plan Colombia están esos cementerios en los sitios donde tuvo lugar el desarrollo del plan lo que llaman las zonas de control y de consolidación es allí donde están esos cementerios y hoy todavía se sigue enterrando personas allí claro estamos hablando de la Macarena Vista Hermosa Granada San José del Guaviare y Villavicencio esos son seis cementerios que hemos hasta ahora ubicado concretamente Colombia pues entonces tiene que seguir entendiendo lo que significa esta realidad no para complacernos sino todo lo contrario para que haya verdad justicia reparación tenía yo otra idea creía que las posibilidades de actuación eran mucho más reducidas pero veo que hay posibilidades y por supuesto somos una minoría somos el único partido que se ha declarado en oposición y desde esa perspectiva actuamos por supuesto pero lo han oído lo han escuchado yo creo que han tenido que escucharme y bueno no voy a mentir el presidente de la cámara nos ha ofrecido garantías hemos podido hacer debates esperamos que se mantengan esas garantías y por lo menos en cuanto a esos debates hay que reconocer que se han presentado ahora ha habido otra negación también de esas libertades y de esas garantías no hemos quedado en ninguna de las comisiones que queríamos quedar ahora se produjo una reforma política que cercena nuestro derecho al voto en fin la idea con la que llegué al congreso es vamos por los derechos hay que exigir los derechos así que toda mi labor legislativa mis debates de control político las propuestas de leyes los debates parlamentarios están encaminados a ese propósito garantizar los derechos humanos para la población hay siete hay más de siete compañeros que los tiene retenidos la policía ¡Sí señor! ¡Secuestrado! si hay derechos en la vida social si hay paz Colombia puede ser una nación en la cual tengamos lugar digno todos sus habitantes la constitución de 1991 creó unos derechos pero también creó unos deberes y quiero acentuar sobre dos de ellos el primero es el deber de defender los derechos humanos todo ciudadano tiene no solamente el derecho a tener derechos sino también el deber de proteger sus derechos y de abogar por los derechos de los demás y el segundo es el derecho y deber por la paz la constitución colombiana dice la paz es un derecho y un deber de todos los ciudadanos es necesario que avancemos hacia la liberación de todas las personas secuestradas que podamos buscar todas las garantías para que el derecho humanitario se haga realidad en Colombia así que mi labor como defensor de derechos humanos en este caso defensor de derechos humanos parlamentario es trasladar a ese escenario legislativo todas las acciones los procesos y los procedimientos necesarios para garantizar esos derechos de derechos humanos yo creo que el gobierno del presidente Santos tiene como proyecto avanzar en un modelo económico que excluye los derechos sociales de la población igual con un modelo político que es muy antidemocrático le abono que ha recuperado las relaciones con los países vecinos yo espero que la promesa de restituir tierra se materialice que las promesas que se están haciendo en materia de respetar derechos humanos y respetar a quienes defienden esos derechos se materialicen pero el panorama no es alentador yo considero que es necesario una muy fuerte movilización una muy decidida acción política para poder ganar los espacios que transformen a Colombia el momento que vive el debate parlamentario hoy es solemne y trascendental me refiero a las familias en las cuales hijos y padres son objeto de desaparición forzada ¿quién repara eso? ¿quién repara ese inmenso daño señoras y señores? ¿quién asume la responsabilidad de semejante destrucción de una incesante ola de crímenes contra la humanidad que se siguen cometiendo día a día en Colombia? ¿quién es la ¿quién es la humanidad? toda reparación tiene que ser integral plena oportuna y debe transformar esencialmente la condición de vida de las personas y las comunidades que han sido afectadas por la violencia el estado debe asumir claramente que la reparación no es una concesión graciosa un acto solidario un acto de buena voluntad del estado sino que es un deber un deber de garantizar de respetar de proteger y de reparar el daño que se ha llevado a cabo repito durante décadas en el país hay que tener mucha fidelidad a las convicciones creo que es la única posibilidad de que el ser humano pueda actuar de una manera justa y de una manera recta si se apega a las convicciones éticas a las convicciones de lo que es justo yo quisiera que haya en Colombia paz que se acabe la guerra porque la guerra es un obstáculo muy serio para que podamos avanzar como nación como sociedad como pueblo hacia un futuro diferente los legisladores tenemos un papel en eso y una responsabilidad creo que si actuáramos más si trabajáramos de una manera mucho más decidida podríamos contribuir de una manera más eficiente a que la gente viva realmente en democracia y en justicia que se estará discutiendo allá en este momento y que se estará decidiendo para desgracia del país imagine all the people living life in peace is you you may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday I hope someday I'm a dreamer I'm a dreamer